¿Cómo están? Soy Nacho. Quería contarles que estoy acá en el patio ya del hospital esperando para poder irme a casa. Ya me dieron el alta, así que estoy súper feliz. Quería agradecer a todos. Sinceramente no sé cómo voy a hacer para agradecer a todas las personas que han rezado, a todas las personas que de una u otra forma me han mimado en estos días, que han sido realmente duros. Creo que la iglesia se ha manifestado en estos días, la iglesia viva que reza junta por el hermano. Realmente se sintió la oración. Yo soy una persona muy inquieta y me sentía muy tranquilo en estos días. Y sé que es por la oración de cada uno de ustedes. Así que quería agradecerles a cada uno. Ahora, bueno, me espero una etapa difícil de rehabilitarme, de empezar con la kinesiología para poder recuperar la totalidad de la movilidad de mi cuerpo. Pero bueno, estamos contentos, estamos felices y yo sé que voy a poder recuperarme un 100%. Desde ya, gracias, gracias y gracias por rezar. Gracias por acompañarme y gracias por todos los mismos que me han hecho. Por otro lado, quería agradecer a todas las personas que trabajan en el hospital, a todas, a todas. A los médicos, a los enfermeros, a los cocineros, a todos. La atención ha sido realmente increíble y sobre todo humana. Me han tratado humanamente, me han cuidado como un hermano. Y eso a mí me ayudó muchísimo en situaciones en las que por ahí me desesperaba o me sentía solo. Así que gracias a cada una de las personas que se esfuerzan día a día acá en el hospital por nosotros, para que nos recuperemos, para que estemos bien. Así que, bueno, nada. Muchas gracias y un saludo a cada uno. Un abrazo. Gracias. Gracias.